Soy la visión de Shurima Shurima Al ataque soldados Muerte Renaceré Yo soy el oasis Buenas que brillas y bienvenido otro día más Al corralillo del invocador, que tal, como estáis Estamos aquí en un arranque En platino con Soraka Veremos a ver como se nos da Quería traerosla desde hace muchísimo Tiempo Y para que vierais lo roto que puede Llegar este campeón En el late, es increíble En contacto y pillamos Warmo Literalmente no Perdemos ninguna vida Así que bueno, al principio va a ser un poquillo aburrido Cuidado con esa Tristana Porque tiene un prender muy rico para las curaciones Y suena llevar el Geal Así que Yo en mi caso me he puesto el prender yo Y mi AD Carry se ha puesto el Geal Así que Vamos a darle caña Ahora esperad y ya está Vamos a ver Así también me veis jugar de otros De otros roles No tanto medio No tanto medio y tanto Azir Y así en esto pues también os viene un poquillo Como para descansar los ojos de tanto pollo Aunque sea que os gusta También os subiré Junto a este vídeo La partida Con Azir Que he jugado antes De este vídeo Así que Hoy tenéis doble vídeo Así que Ya sabéis Suscribiros Que quedan menos de 40 y pico cabrillas Para ser mil ya en el corral Así que Que menos, ¿no? Que menos Así que vamos a darle caña Cuidado Cuidado los regalos Que pillen los regalos Ahí está Vale, nos vamos Vamos a darle vida Vamos a darle vida No problem, dude Le hemos dado un poquito de vida Para que tenga Un poquillo más de sustain Y que aguante un poco más Que no viene más Vale, ahora mismo Lo que tenemos que hacer Es jugar muy tranquilito ¿Vale? Soraka en Edly No hace mucho No hace mucho Así que Ahora mismo es aguantar Tenemos un CDR De 7 segundos y pico En la W Así que no nos tenemos Que poner mucho en combate Y esta chavala Pues Las monedas No voy a poder cogerla Ahora mismo A no ser que me las ingenie Para cogerla Pero ahora mismo No voy a poder mucho Y esta muchacha Pues va a estar Poqueando A Chaya bastante Cuidado, ¿eh? Me quieren matar a mí Quieren quitar mi vida Para que yo no le pueda Dar vida a Chaya Pero Lo que no saben Es que en contacto Pille nivel 2 Eso no van a poder hacerlo ¿Vale? Vamos a darle caña Tranquilamente Que le quitan vida Le damos Fijaros lo que curo, ¿eh? A nivel 1 Una barbaridad Cuidado Otro poquito más Para ti Si no me matan a mí Lo van a tener complicado Ellos también tienen Una zona Que no es un Supo por así decirlo Tanque Así que nos va a costar También Pero Si lo hacemos bien No tendríamos Por qué tener Ningún problema En matarlo Así que Cuidado con esa zona Vale Seguro que se acerca Porque Claramente Se sabía Un poquito de vida Para mí Con la Q Buenísima Vamos a meterle Ese flash Cuidado 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 Vida por a ti Vale No sé Guau Guau Que mal Por ahí arriba Un poquito de más vida Voy a guardar por aquí Y ya tenemos Silenciar Que no viene de lujo Vale Más vida Para mí De carry Y ya está full De nuevo Vale Lo malo Es CDR Ahora mismo Cabrilla Como veis La W Tarda una pila Uy Que rica Esa W Para mí Si pilláis A 2 Tarda más Y os cura más Cabrilla Venga Esto no tiene otra cosa Nada más Que aguantar Con nuestro Con nuestra De carry Vale Buenas Ellas Vale Si vienen A pokearme Chupo vida Ahí está Poquito a poquito La moneda Del maná Vamos a intentar Cogerla Ahí estamos Voy a intentar Siempre tener A Chaya Con la máxima Vida posible Cuidado con la Tristana Porque Esa tía tiene un rango De comunas Me voy a ir Ahí go ¿Veis? Perfecto Vámonos Muchísimo cuidado Ahora Porque se le puede tirar Encima No podemos tardar Muchísimo Vamos a coger Esa moneda Vamos a esperar A la segunda galleta Rápido 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 Mientras que se nos cura Un poco la vida Y nos vamos para La línea Lo más rápido posible Sin miedo Ni preocupación Ninguno Bueno sí La preocupación Del jungla Madre mía ¿Qué no está viendo Ese hombre Que le están gankeando A 2 por 3 Tío? Es que no lo está viendo Mucho cuidado Estoy llegando Y estamos ok Aquí con nosotros También Tírale Sin miedo Ninguno Sin miedo Ninguno Si os fijáis Me hacen foco A mí nada más Porque es lo que Tienen que hacer Pero ¿Qué pasa? Que se olvidan De esa chaya Y es lo que No tienen que hacer Olvidarse nunca De la de carry ¿Vale? Se lleva un poquito Más de vida Y no la matamos De milagro No la matamos De milagro Porque tiene un salto Con un rango Muy bueno Pero bueno Primera muerte Para nuestra de carry Eso puede suponer Una buena ventaja Si lo hacemos bien A partir de ahora Así que Voy a pegarle Una pequeña Q aquí Para que Pueda farmearlo mejor Le damos vida De nuevo Y esto es así Todo el rato Cabrilla Y una vez Que tengamos Level 6 Se ve la importancia De Soraka Para todo el equipo Para esa Para esa vida Aunque sea poquita Al principio Pero se nota mucho Y el maokai Pega ¿Eh? Vale Vamos a pillar Lo de los guardianes Piedra de visión Lo más rápido posible Es muy importante Tener Sobre todo En esto Todo bien guardeado Y viendo que el ya Le gusta Gankear bastante Yendo 3-0 ya Cuidado que tiene ya El objeto de jungla Terminado Y puede ser un peligro Bastante importante Para la partida Aunque si lo silenciamos En Teamfight Nosotros Podemos hacer algo Importante ahí Pero Se irá viendo Poquito a poco Sigamos aquí Curando a nuestra Amiga Chaya Cuidado Ok Perfecto Ahora mismo No me hace falta Curarla mucho Ahora sí Vale, vale, vale Ok Ok Se está haciendo Tristana Una cosa Que hace quemadura Y hay que tener Muchísimo cuidado Con eso Porque no lo curo igual Pero bueno No hay que tener No hay que tener Preocupación Soraka está muy rota Y esto da Muchísima vida Vale Cuidado 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 No te calientes No te calientes mucho No te calientes Cuidado La vida Ha flasheado Ha flasheado Y le hemos salvado el culo A esta Chaya Pero importante Una manera Bastante importante De salvarle la vida Y que buena Seguimos 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 Me metemos el slow No Sorry Yo le quería meter Un simple slow Y no hemos llevado Prega fuerte Tenga fuerte Chaya Cuidado Se le lía Tengo para darle Una vida Y se acabó Buenísima Buenísima Vete No tengo vida No tengo vida Iro 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 Vale Nos vamos Muy bien Esa Chaya 3-0 Good job Vamos a ir hablándole A nuestro equipo Siempre Ya sabéis Y vamos por esa Piedra de visión Lo más rápido posible Y vamos directamente A por este objeto Que aunque esté Nerfeado El incienso este El incienso ardiente Se llama Incienso Incienso Ardiente Vaya nombre raro Aunque la hayas nerfeado Esto sigue estando Igual de roto Uy se me ha olvidado Comprar el totem rojo No pasa nada Esto sigue estando Igual de roto Yo lo sigo viendo Igual de OPE que antes Y Y suena va por el mismo objeto Es que está súper roto Y mira que lo nerfearon Pero Es un nerf muy chico Así que no se nota Deberías de limpiar Antes de que nos tiren torre Vale Vamos a darle vida de nuevo Perfecto Chaya va por Filo Va a tener una cierta ventaja Sobre Tristán ahora Bastante importante Me imagino que los Focus Me lo intentarán hacer a mí Así que jugaré muy a la esparda Y muy atrás siempre Voy a guardear Rapidito Antes de que esta mujer Se meta en Team Fight Cuidado que voy a guardar aquí Siempre ir pingando Al Al compañero Para que lo sepa Cuidado Vale Jungle enemigo Wow Jungle enemigo Y el Casadín Y todo el tato aquí metido Vale Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Casadín abajo 4 bots Esto huele a un baitío rico Fijaros lo que digo No le bajas la vida Cuidado El Jax Le metemos la ralentización Un pequeño prender Es nuestro Plaseamos 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 Y nuestro Si señor Aunque nuestra chaya haya muerto Help me Pero si es que no puedo más I can't more Trish Ignite You Te he metido la r Te he metido todo Es que no podía más No podía más Vale Está silenciado Vetele ahora Cuidado Cuidado Fallo mío Fallo mío Fallo mío Bueno 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 No pasa nada Warfish Vale Es doble para Maokai Si todo sale bien Buenísima Si señor Warfish Warfish totalis Ok Pillamos esto por aquí Esto para El movimiento Y el CDR Tenemos ya un 25% De CDR Que no está nada mal Para una Soraka Y esto ya dura Dos segunditos Ya va a empezar A curar bien A nuestra amiga chaya Me parece que tiene lepra Que escupe más plumas Que 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 Vale El totem rojo Rápido 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 Vamos a pillarlo Ay Dios mío Bendito Uy Será verdad Vamos La que salió hoy En dos segundos Con el totem rojo Cabrilla Vamos ¿Cómo va la otra línea? 2-3 arriba Y 1-3 Casadín 0-0 Vale Vale Esta supuestamente Es Main Main Cassiopeya Se llama Midlane Snake Así que Cuidado con Darius Buenísima Vale Esa es muerte para el ya 100% A no ser que lo haga bien Y se escape R no tengo Así que no puedo ayudarlo Cuidado Vamos a dejar que explote Se ha tirado una poti Vale Es que te tiran Te tiran muy agresivo Te tiran muy agresivo Y se columpia mucho Esta mujer No te columpies tanto Que yo puedo curártelo justo Vale Ulti en 7 segundos Es bueno decir solo al equipo Que ya tenemos Esa ulti Y estaré atento Porque a Casiopeya Le falta poquita vida Y si veo que se le tira Al Casadín Vale Cuidado con Tristana Lo curamos 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 No pueden No pueden No pueden con nosotros Imposible Más vida Cuidado con esa Tristana Vale A Casafla de nuevo Le seguimos curando Vamos rapidito Es nuestro Es nuestro Tienes toda la vida Yacha ya Márcatelo No puede No puede Cuidado con Yax Aquí abajo No están diciendo No tenemos Mucha visión Y lo más seguro Es que venga No está arriba Está arriba Está arriba Yax arriba Nosotros vamos A seguir por aquí A ver si salen Más moneditas Del maná Y deberíamos De tirar Deberíamos De tirar Torre Le he silenciado Tío Debería de haber Aprovechado Ahí Cuidado Se nos lía Se nos lía Es que se tira Muy agresiva Se tira muy agresiva Contra esa Tristana Y yo ahora mismo No puedo curarla Más No puedo curarla Más Va 3-2 Le ha emparejado Cosa mala Para nosotros Eso no nos beneficia Para nada You can't help me Any morties Yeah I can't More Now In late Yeah Bien 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 Por ahí En el late Si podremos Cabrilla Hacer lo mejor Ya tenemos El incensiario Supuestamente Deberíamos de curar Ahora mucho más Y vamos a tirarle A por las botas Rápidamente Las botas de enfriamiento Y vamos a ver Si podemos curarle Un poquillo A la Cassio Pella Aunque tiene un sostén Bastante bueno Y no le haría falta En verdad Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Que se os lía Que se os lía Que se os lía Vale Vale Ya está ahí Chaya Ha pillado otra muerte Perfecto Mira a Cassadine aquí Mira a Cassadine aquí Que buena Si señor Cuidado Vale Está guarde Estaba muy claro Ayudadme Ayudadme Vale Que se vea Que se vea Que vea el equipo que tengo Que hay dos guardianes ahí Y no los quitan Vale Voy para allá Vale Está invocando el heraldo Vamos a curar a Maokai Lo más rápido posible Para que tenga toda la vida Y que nos tanquee todo Fijaros lo que curo ya O sea No es moco de pavo Lo que curo Que curo 300 de vida Ahí estamos Perfecto Si lo hacen bien Es heraldo Da en segunda torre Vale Un poquito de vida Para nosotros Y ahí está Cassadine Perfecto Vale Muchísimo cuidado Con la ulti de zona Vamos a curar A nuestra Cassiopeia Un poco Y cuidado Porque está Dario aquí Estamos 4 contra 5 Y hay que echarse para atrás Voy a guardar el centro Para tenerlo un poquito más vigilado Y aguantarlos como podamos Vale cabrilla Ok Mucho cuidado Están limpiando aquí Tienen visión Estoy solito en medio No sé que hace mi equipo Quiere vender una torreta Vale Muchísimo cuidado Vale fuerte Vale fuerte Vale fuerte Vale fuerte Vale Ese se ha visto Se ha visto muertito Y ha dicho Se acabó 300 de vida 305 de vida Damos ya Cuidado Se ya subo Perfecto Perfectísimo Vale Yo creo que si hacemos dragón No sería mala idea ¿No? Cuidado Cuidado ese jack Está aquí Cuidado ese jack Vale Supuestamente la zona dragón Está limpia No sé que haya guardeado Por aquí cerquita Por donde esté yo En caso de que se me tire Lo silencio Y flasheo para atrás Y no deberíamos de tener Ningún problema Cuidado que no lo puede robar Vale He tirado silencio Debajo de dragón Por si saltaba Vale cabrilla Por si no sabéis Por qué he tirado eso ahí Ya sabéis Cuidado Cuidado Vamos a tirarle la R ya Que tenga un poquillo más de sustain Voy para abajo Voy para abajo Zumbarle 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 Ese está muerto Y azul lo pilla por los minions Cuidado Trizana Cuidado Trizana Trizana se nos lía Vale No puede No puede con nosotros Yo ya empiezo a curar Como un demonio Fijaros que están los dos A full vida Cuidado Señorita Chaya Que me voy para base Y no me gustaría Que Trizana Se te tirara encima Vale Vamos por las botas Como he dicho ya Y ahora directamente A ver que Se va a hacer Se ha hecho el filo Pero no sé que puñata Se va a hacer ahora O no haríamos Zeke O directamente le tiro Para el Warmog Y no sé No sé No sé Si tirarle para el Warmog Ya O hacerme Zeke Voy a hacerme Voy a hacerme el Warmog Directamente Voy a hacerme el Warmog No me lo pienso mucho Voy a hacerme La bolita de fuego Que no sé cómo se llama Ahora mismo Esto La gema Avivadora Que da 10 de reducción De enfriamiento más Y tendríamos el cooldown Por así decirlo al máximo El CDR Así que Vamos hacia ello Cabrilla Vale, vale, vale Ahora mismo Va la partida de lujo Tiene toda la pinta De que vamos a estompear Bastante fuerte Si llegamos al Ley Cuidado con esa Tristana Y ese Jack Pero bien Por ahora bien Ok Vale Seguimos dando Yo me quedaré atrás Porque yo a torre No le hago mucho Vale Ahí está el Jack Y por aquí también Voy a guardear Para tener Todo más o menos Controlado Dentro de lo posible Vale, el Jack Por ahí arriba Y deberíamos de ir arriba Cuidado arriba Que no te veo No te veo Tenía la R en CDR La tenía en cooldown En CDR no En cooldown CDR es reducción de enfriamiento Cabrilla No os confundáis como yo Vale, ahí estamos Venga Vamos a darle caña aquí arriba Y saca la maestría Y saca la maestría ¿Sabes? Pues te saco yo La maestría 5 Hombre Que no me dan ese Ni queriendo Con Soraka Venga Tenemos R Por si hay que apoyar Acaso que haya abajo Vale Cuidado No puedo ahora mismo No puedo Estar fuera No podía No podía tirarle La R de Cabrillas Porque 2 contra 1 Y un prender encima No hubiera hecho nada Y hubiera malgastado Una ultimate Muy importante Así que Vamos para abajo Hemos tirado Una línea Vale Aquí si se la voy a tirar En caso de que se tire Si se la tiro Tengo R Para que lo sepa Ya subo Vale, vale, vale Esta es nuestra No, no No han visto No han visto bajar Nos han visto bajar Pero Rápido Esa ultima Wow Flash Están arriba Están arriba Cuidado con esa ulti Estaba clarísima Silenciamos a Dario Vamos Cuidado por atrás Cuidado Cuidado con esa tristana Que está por ahí Rondándonos Voy a pillar No nos han dado tiempo Ni a pillar vida Vale Tenemos ulti Muchísimo cuidado Con Chaya Que está solita Por ahí Y habría que Vale, ahí no hay guardián Eso está limpio Así que perfecto Venga, venga, venga Venga Cuidado Por ahí he visto a alguien Cuidado con la espalda Vale Cuidado Vamos a tirar ahí Una zona de De silencio Pero no te pegas a mí No te pegas a mí Hombre Vale Cuidado Buenísima Toma más Un poquito de vida Seguimos tirando Por delante Seguimos tirando Por delante Buenísima 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 Podemos silenciar Si se tira el casadín Lo silencio Vale Muchísimo cuidado Tiro ulti Vale Chaya con Otra vez a tope de vida Silenciamos aquí Cuidado con Mokai Se nos va Se nos va No he llegado a tiempo No sabía que la habían pillado ahí Y nos vamos Nos vamos Hemos tirado tu reinhibidor Es worth it para nosotros Pero una barbaridad Así que nos vamos para base Pero rápidamente Vamos a decirlo Que nos vamos para base Cuidado Chaya Que te la estás jugando mucho Te la estás jugando mucho Yo te he dicho que te fuera Vale Se la hacen eh Se acabó Oh La ha matado La ha matado Lo dije Lo dije que fuera ahí Vale Como veis que brilla 45 de reducción de enfriamiento Ahora es cuando Es hora que empieza Está un poquito rota Un segundo Cada curación Y Y no curamos Moco de pavo Fijaros que por un segundo Son 300 Con el escudo Y el objeto Son 305 310 De vida curado Cada un segundo O sea en 3 segundos Te da 900 de vida Vale Esto por aquí Vamos a tirar el rojo por aquí Se me ha olvidado Traerme el rojo bueno No pasa nada Ninguno de mi equipo Lo tiene más Así que la próxima Me lo traeré Y ya está Vale Aquí estamos un poquillo expuestos Porque yo como ok No hago mucho Si en caso Viniera Tristana Etcétera Vamos a tirar Pompas Vamos a poner un guardia Ahí Y al tenerla El push del medio Tenemos Free Dragon Más claro que el agua Pero no sé dónde está Tristana No se vea Tristana Como se nos tire Vale Está en base Está en base Está en base Rapidito Let's go Hacernos el dragón Cabrilla Sin ningún temor Sin ningún miedo No creo que nos lo pueda quitar nadie A no ser que venga un ya Y le silencie la boca Perfecto Y vamos a apoyar Vamos a apoyar a Yasuo Vamos a apoyar a Yasuo Tengo ulti Ok Tenemos todo Así que sería otra torre fuera Ese farmeo Bueno viene bien De vez en cuando Para el warmo Vale vale Perfecto Ok Por ahora estamos jugando Bastante bien Bastante seguro En la espalda de todo nuestro equipo Gloria justiciera Cuidado Torre 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 No 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 Cáceis 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 Ahí No puedo salvarte ¿Dónde está Yasuo? No lo veo No lo veo Vale No lo veo Ahí está Ya tiene Yasuo Toda la vida Cosa que nos viene de lujo Dos inhibidores fuera Esto Esto cada vez pinta mejor Para nosotros Esa Casio Pella No va a morir Si va a morir Si va a morir Se la ha tirado encima Y yo creo que si hubiera tirado R No la hubiera matado igual Yo lo veo Yo lo veo eh Vale Está todo limpio Supuestamente eh O sea ya tranquila Que vida no vas a perder Ya te lo digo yo Vale Nosotros en varón Como el varón Quita daño en área A los que se lo están haciendo Nos tenemos que ir muy atrás Y cuando ven Cuando pierda vida Nuestro equipo Entra Y darle vida Pero no podemos entrar Mucho más ¿Vale? Vamos a ver Una guay de paranoia Y nos vamos Rápido 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 Ya tenemos ese warmoth Perfecto Tenemos 2200 de vida El warmoth se activa En 2700 Así que vamos a por ese cieque Para nuestra amiga Chaya 2397 Al nivel 14 más o menos Tendremos el warmoth funcionando A no ser que terminemos antes Porque con un warmoth Ya tenemos muchísima vida Y tenemos por así decirlo Mucho Mucho curación para nuestro equipo Va 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 Están jugando dos nada más Pero yo no entiendo Dónde está el Dario El Dario Ya El Casadín ¿Dónde está todo el mundo? O sea Están aquí estos puseando Y farmeando nada más Pero esta gente No sale de su escondite Vale Casadín aquí Ay amigo Que te he pillado Ay ay Que gaste R Que gaste Que gaste maná Creo que lleva un blue Si lleva un blue Así que no va a gastar mucho Pero bueno Muchísimo cuidado con la espalda Ahora cabrilla Vale Un buen TP Aprovecharlo Aprovecharlo Para pusear torre Tranquilos Que mataron Nos matan Porque estoy yo aquí de atrás Con la ulti preparado Perfecta Esa ulti de maokai Le obliga a irse un poquito para atrás Esa chaya No va a perder vida Porque yo no quiero Vale Y esto pinta un GG Muy grande cabrilla Última team fight Espero que Que mi equipo No pierda mucha vida Vamos a intentar Estar atentos de todo el mundo Ya subo por aquí Casopeya por aquí Cuidado como cae Buenísima ulti ahí Silenciamos a todos Tiramos la ulti Muchísima curación Como estáis viendo Increíblemente Y esto es un GG Increíble Cabrilla Un GG muy increíble Muy rota que está Suraka No lo habéis visto con el Warmos Que es lo que yo quería En verdad Que la vierais con el Warmos Como vierais Que no pierde nada de vida Yo os animo a haceroslo Y después de Warmos Dice que pues si queréis hacer un rostro Y no os baja ni Dios Cabrilla No os baja ni Dios No os baja ni Dios Y es permageal Vamos a darle A nuestra amiga Chaya El honor Y fijaros Onda manda una S La primera Una S menos 2, 2, 14 La verdad que hemos quedado bastante bien Platino 5 con 55 puntos Estamos ya a mitad Así que nada cabrilla Hoy tenéis doble vídeo Espero que os haya gustado Ahí tenéis a Surakita Que por cierto Es una cabra Y las runas de maestría Que si queréis Os las enseño ahora mismo Están por aquí A ver Runas Se llaman pezuña cabra Que aquí las tenéis Es todo AP Y armadura Lo único que tiene Son los sellos Y las maestrías Ahora mismo Las voy a enseñar por aquí Que están por aquí Son estas Con el escudo De las curaciones Que lo bufa Esto para en maleza Ir un poquito más rápido Y nada Aquí las tenéis Cabrilla Esto para pokea Aunque nosotros No hemos pokeado mucho Pero bueno Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis apoyarlo Con esa típica pezuña Para arriba Con ese me gusta Podéis suscribiros Que ya mismo Estamos en los Con la mil cabrilla Un saludito cabrilla Y si tenéis alguna duda Comentadme Hasta luego